hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas mientras el mundo se va a tomar por saco el bis presenta en atlas un nuevo sistema para conocer la revela la relevancia de bitcoin en los pagos vale el proyecto atlas ahora entraremos en el detalle es un informe publicado en el 76 publicado por el bis banco internacional de pagos de sentiment liquidación el nuevo sistema de seguimiento recopila datos de transacciones realizadas con bitcoin dentro y fuera de la cadena para dar una visión más clara y aproximada de la realidad que bitcoin desempeña en el mundo a nivel de pagos bueno no creo que sea tan importante más que es más relevante como reserva de valor explicó que la primera prueba de concepto de atlas proporcionará datos y estadísticas precisos sobre las transacciones atribuidas a la red bitcoin para ver el flujo real de pagos transfronterizos a través de las ubicaciones geográficas específicas y no lo tengo muy claro cómo lo van a sacar pero bueno complementando al desarrollo de estudios e investigaciones más acertadas aquí nos dice aquí en teoría el bis fijaos que debe estar en suiza está bastante bien en la imagen está pero bueno el banco de pagos institución financiera que sirve como banco para los bancos centrales a analizar el ecosistema de las cripto para comprender mejor la la tecnología se unió a un programa de activos digitales de cambridge para ahondar en las aplicaciones y casos de uso de las criptomonedas para ver que se puede rascar y cómo controlarlo digámoslo así pusieron datos de fuera y dentro de la cadena eso está bien quizás capaz de recopilar incorporar estadísticas de los datos de la blockchain públicas como datos privados de los exchange conectando datos dentro y fuera de la cadena para promover proporcionar estadísticas más novedosas eso está claro eso está bien se trata de medir los flujos de capital de bitcoin criptomonedas y ecosistema de fi entre países y regiones entiendo que se supone que debe estar no sólo midiendo bitcoin sino más cosas el atlas tiene sus limitaciones y se considera que no todos los echen y plataformas de intercambio tienen una ubicación geográfica clara pues vaina y que los datos pueden no ser completos inexactos vale 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 entonces sí o sea que decir que va a intentar meter geografía hasta cierto punto recomienda que los datos obtenidos a través de este sistema sean considerados como una estimación a la baja de la realidad del mercado la prueba de concepto se utilizó para realizar un mapeo de flujo de bitcoin y indicó que la criptomoneda se emplea cada vez más para enviar dinero en el mercado de remesas ya que es una alternativa más accesible y confiable para personas que se encuentran en zonas de pocas accesibilidad servicios bancarios internacionales con esto resume el uso de bitcoin principalmente como medio de pago donde no llegan muchos medios tradicionales sobre todo los bancos pues llega bitcoin es cómodo y tiene un precio internacional con lo cual fantástico vale debido a su carácter global se ha convertido en una opción importante para transferir fondos de manera transporteriza y este informe reconoce que el bitcoin ofrece ciertas ventajas para la optimización de pagos transporterizos descentralización transparencia resistencia a la censura y pero es volátil no si es volátil pero vamos que decir tú compras a tú quieres enviar a alguien un bitcoin compras ahora lo envías en la red en media hora o una hora máximo lo puede tener dependiendo de las historias dos horas por lo cual en dos horas si puede haber subido y bajado pero a veces habrá subido y a veces habrá bajado pero realmente te merece la pena aquí es el mapa de cripto activos de observatorio blockchain vale el proyecto atlas que lo tenemos o lo veremos entre los hallazgos es una colaboración entre el eurosistema piscino de beton hub de netherland bank and deutsche bank una plataforma de datos el prototipo dispone de patrines de control que despegan información sobre cuántos bizcos se convierten en dólares en determinados momentos en partes del mundo una idea proporciona una idea de la adopción y la importancia de los cripto mercados los paneles están disponibles para un selecto grupo de bancos centrales de pruebas indica que los cripto activos las aplicaciones de fin forman parte de un ecosistema financiero emergente que se extiende por todo el mundo aunque introducen nuevas tecnologías estos mercados a menudo indica el discaracente transparencia ahora vamos más transparente que es que toda la blocha y no hay nada pero bueno tú sabrás pues a las transacciones son son teóricamente transparentes claro es difícil obtener información confiable sobre las aplicaciones macro financieras sí porque tampoco sabes si un tío te está a ver es que tampoco hay que complicarse mucho la vida si son pequeñas suelen ser micropagos y son grandes pues puede ser cualquier cosa vale pero bueno está bien que tienen un poco caraja celia cecilia si kingsley definió el trabajo como un bien público nuevo e importante para los bancos centrales desde todo el mundo los datos de los flujos transforcerizos son relevantes para las áreas como los pagos y análisis macroeconómicos y claro asegura que el proyecto proporciona datos adaptados a las necesidades de los bancos centrales y los reguladores pusieran datos recopilados de fuera de la cadena de los exchange con datos de las cadenas de bloques públicas recopilados de los nados al conectar diferentes fuentes permite verificación de datos brindando a los usuarios y herramienta para verificar la importancia económica para que tenemos la página del bis y nos dice que el proyecto a las explorar la importancia económica de los cripto activos el bis y sus socios dentro del eurosistema están creando una plataforma de datos para potenciar y arrojar luz sobre la relevancia de los mercados de cripto activos y las décimas esto vale para todo para bitcoin para los cripto activos y después en general con información de dentro y de fuera para verificar datos y estadísticas se desarrolló la primera prueba de concepto vale y veremos el bis y los bancos centrales asociados dentro del eurosistema han desarrollado la prueba de concepto para ver la relevancia macroeconómica de los mercados cripto activos y de o muy bien el proyecto atlas el proyecto alas es un gran ejemplo de lo que puede lograr el bis innovativo hub trabajando en la intersección de la economía las finanzas la ingeniería informática estamos desarrollando un nuevo importante bien público para los bancos centrales a nivel mundial vale los datos son relevantes para áreas como pagos y hayan y análisis macro alas permite una variedad de casos de uso pueden analizar estructuralmente los micro datos pueden acceder a paneles personalizados para tener información de un vistazo bastante potencial pues muy bien aquí lo dice el del bis el de noche van y el del del delante van por ejemplo pueden ayudar a identificar inconsistencias entre fuentes de datos y proporcionar más perfecto se mapea el mundo de las finanzas descentralizadas y lo tenemos alojar luz pues aquí está perfecto y aquí tenemos el paper mapeando el mundo de las finanzas descentralizadas vale la necesidad de datos taylor made hechos y de datos seguros de datos fiables la arquitectura de datos de la plataforma las fuentes de datos y la prueba de concepto los dashboards y las conclusiones vamos a ver si tenemos algún dibujito que es lo que nos gusta qué bonito es necesario datos claro lógico claro que sí qué es necesario hombre todo lo que sea hecha medida casos de uso usuarios tipos de usuarios analistas polimer por el policí makers que hacen la política monetaria los cristo chain conexión fuera y dentro de la cadena los leyes los dashboards vale el pipeline y aquí sacamos toda la información bueno pues aquí nos cuenta un poco el viaje vamos a ver vale la primera fuente de datos pues son a ver aquí la prueba de concepto como de largo son los los flujos de equipos activos entre los países hombre a ver si no tuvieras los look change en podrían hacer tantas cosas estas no tienes un chain vale las flujos de los eche y y eso bitcoin lo sacan desde washington perfecto conclusiones bueno pues aquí está todo y la referencia bueno pues esto es lo que tenemos madre mía que pedazo chorizaco a nexos cripto markets y la costa y los y construyendo los bloques de las de y los bueno pues no está mal quienes han contribuido banco de francia no tengo que sentar europeo quienes han puesto a los datos pues está todo bien pues esto es lo que tenemos vamos a ver de qué cuán útil es esto pero sobre todo reconoce al final que los pagos con cripto monedas influyen en el sistema de pagos a nivel general y en la política macroeconómica cuánto no sabemos será útil si podrán hacer algo hombre lo que tendrá que hacer es dejar de emitir tanta moneda fíat que eso nunca lo dice un abrazo y hasta siempre